hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es bryan huayotuma ahora tocaremos el tema la anaconda del grupo pacha ahí vamos con este vídeo tutorial esta canción se encuentra en si menor y en la primera parte hace lo siguiente si menor el intro esta parte va a repetir siete veces y para entrar al pique principal en el octavo hace lo siguiente voy a repetir entonces el intro lentamente 1 2 3 4 5 7 y en el octavo pasamos a la siguiente parte lo voy a hacer lento y también les voy a dictar los acordes si menor sol la re mi menor ahora fa sostenida menor la siguiente parte hace lo mismo solo que va a tener una ligera variación ya no va a ser si no ahora va a ser vieron eso va a ser la siguiente parte está conformado por los acordes de re y si menor va a repetir esos dos acordes porque la siguiente parte hace lo siguiente ahora voy a repetir esa parte lentamente más lento la siguiente parte ya también se va a quedar en si menor mientras hace lo siguiente ahora repito esa parte también lento la siguiente parte va a jugar con los acordes de si menor y do mayor repitiendo porque hace lo siguiente ahora también voy a repetir esa parte lentamente y luego se va a repetir toda la canción y va a terminar así cuando estoy en esta parte acaba así o sea o sea más lento bueno y este sería el tutorial de la canción la anaconda del grupo pacha si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete a saludos y que tengas un buen día bye bye